El presidente Iván Duque explicó por qué su gobierno aún no acata la orden de la Corte Suprema de Justicia que le exige garantizar la protesta social y revisar el actuar violento y desproporcionado de la fuerza pública. El jefe de Estado señaló que la determinación proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no fue unánime y aseguró que se deben tener en cuenta los dos salvamentos de votos al fallo. Lo que nosotros hemos dicho es que debe pasar, debe darse una revisión por parte de la Corte Constitucional. Por eso hemos hecho ese llamado respetuoso, porque se trata de un fallo muy importante y que requiere sobre todo que se deje absoluta claridad en cuáles se le alcancen los límites del juez de tutela. Ante las declaraciones del mandatario, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, indicó que si antes de que se cumplan las 48 horas el gobierno no acata el fallo de la Corte Suprema, el gobierno pondría en riesgo el Estado Social de Derecho. Mientras el fallo esté en firme como lo está, ese fallo tiene que ser obedecido, las órdenes que impartió tienen que ser cumplidas a cabalidad y sin invocar los salvamentos de voto, porque el salvamento de voto es una constancia nada más. El que realmente importa es el fallo. A su vez, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula, aseguró que si se insiste en desconocer el fallo del alto tribunal, el gobierno le estaría enviando un mensaje pésimo a la sociedad colombiana. Los fallos de los jueces y de las altas cortes hay que acatarlos. Y los primeros llamados a dar ejemplo son los demás miembros del Estado, la rama ejecutiva y la rama legislativa. No se le da buen ejemplo a la ciudadanía cuando desde arriba se da el mensaje de que se critican y se discuten, pero sobre todo que no se acatan los fallos. Los juristas señalan además que no obedecer la decisión sentaría un precedente nefasto para la democracia. La acción de tutela prevé una revisión automática, no hay que pedirla y la Corte Constitucional revisará las sentencias, pero mientras tanto el fallo hay que cumplirlo y no cumplirlo es un desacato y genera sanciones. El desacato a una providencia judicial es un pésimo mensaje a los colombianos y un precedente nefasto desde el punto de vista de la democracia y del Estado de derecho. Finalmente aseguran que así las sentencias no sean compartidas deben acatarse y más si se trata del gobierno nacional.